¿Cómo están gente? ¿Cómo están pasando? El placer enorme ahora volver a YouTube y ahora vamos a hacer una entrevista con un gran músico de aquí en la ciudad, él es Esteban Alves, bajista de Praxis. Yo cancionco, Rafita. Un placer tenerte con nosotros. Placer mío, Rafita. Vamos a tener algunas preguntas para que nos cuentes un poco tu vida y lo que ha servido. Perfecto. La primera pregunta es ¿Cómo surgió la pasión por el bajo? Por el bajo, bueno. Es un poco cómica la historia porque yo era trompetista hasta los 14 años. De los 12 a los 14 años tocaba trompeta en una banda marcial. Cierto día fuimos a una iglesia a tocar, como se llamó en una convención, y resulta que empecé a escuchar un sonido grave que venía de los parlantes mientras un grupo de música tocaba. Digo, pa, pero qué sonido diferente. Nunca lo había escuchado o de repente nunca lo había percibido. Ahí empecé a buscar, a buscar, a mirar allá arriba y digo, che, pero que es una guitarra. Aquello es un teclado. Pero aquella guitarra de cuatro cuerdas, ¿qué es aquello? Ahí, o sea, en realidad lo que me capturó fue el sonido. Y después me empezó a interesar el timbre, el sonido, lo que aportaba el instrumento a la música, ¿no? Y empezó ahí, a los 14, de 14 para 15 años, a querer aprender, a querer buscar, a ver qué era ese instrumento, el bajo eléctrico, me dijeron. No, ese es el bajo eléctrico. Cuando me dijeron eso, digo, fa, no había internet, imagínate. Fíjate que yo todavía soy de una generación que descubrió la internet y todas esas cosas. Entonces tuve que investigar por cuenta propia con otros músicos y me empezaron a mostrar, ¿no? Mirá, suena de esta manera. Inclusive el primer profesor de bajo que tuve fue Daniel Machado, que vos lo conocés, así que le mando un beso a Dani. Y él fue el que me enseñó y todo lo demás. Pero surge ahí, en un momento inesperado, escuchando unas frecuencias medias gravecitas por ahí. Y bueno, me gustó y vamos arriba. Y ¿por qué te quedaste con el bajo o no elegiste otro instrumento? ¿Por qué? Yo creo que, no sé si está correcto decir, pero como que fue amor a primera vista, ¿no? Amor de músico, así como quizás vos te identificaste con la batería en el momento que dijiste, che, esto es lo mío, me pasó lo mismo. O sea, cuando empecé a tocar, empecé a aprender, que empezaron a enseñarme, me empezó a gustar el timbre, me empezó a gustar el sonido. Entendí que tenía facilidad para eso, entonces decidí, bueno, adiós trompeta, ahora es el bajo eléctrico. ¿Cuál fue la, cuéntanos ahora, una experiencia mala y otra buena de la música? En la música, bueno, la experiencia, vamos a arrancar con la buena, ¿no? La experiencia buena que tuve en el área musical fue el haber encontrado muchos amigos, ¿no? La música es un lenguaje universal y eso te acerca quizás a personas que, tal vez el idioma sea un impedimento, pero el sentarte allí y compartir unos acuerdes, unas notas, acerca a las personas. Y creo que lo mejor que me ha hecho este ambiente de la música es acercarme a personas, ¿no? Conocer gente nueva, conocer gente que le gusta lo mismo, y bueno, y lo malo es que muchas veces uno se decepciona un poco también en el medio musical, porque así como te aproximas de personas y generas amistades, también te aproximas quizás de otras relaciones que no te hacen bien, ¿no? O personas que quizás las tenías en mucha estima y de repente después te terminas dando cuenta que no son tan así. Entonces creo que esas serían las dos cosas que en este ambiente que nosotros nos manejamos tendemos a chocarnos, ¿no? Con cosas buenas, negativas y bueno, pero hay que seguir adelante. Claro, bien. Bien, como contaba en el principio, tenemos al bajista de Praxis. Ellos hace poco lanzaron el CD Ruidos Invisibles y queremos que nos cuentes ¿cómo fue la experiencia de haber grabado y lanzado este CD? Mirá, creo que fue algo inolvidable para nosotros tres, para los integrantes de la banda. Inclusive le mando un saludo a Lucas y a Santiago, que seguramente van a estar enganchados en el momento que lances el video. Bueno, entonces me encantaría que muchas personas pudieran experimentar esa experiencia, ¿no? Valga la redundancia, porque como músico vos te sentís realizado en el momento que pisás un estudio, ¿no? Es como el doctor cuando el cirujano cuando entra allí para hacer una cirugía y dice ¡Fua! Todo lo que esperé para llegar a este momento, todo lo que estudié, todo lo que busqué, todo lo que me preparé para llegar a este lugar. Yo creo que la sensación de él debe ser esa, de satisfacción, de decir, bueno, todo lo que invertí de tiempo, hoy estoy recogiendo los frutos de hacer lo que amo, ¿no? Y uno como músico es lo mismo. Después de haber creado, después de haber estudiado las canciones, bueno, haber pedidole a Dios que nos guiara en todos los sentidos, ¿no? Para nosotros fue como el cumplimiento de una etapa en la banda, ¿no? Fue muy bueno, fue excelente, la verdad. Una experiencia que me encantaría repetirla varias veces, sin dudas. Y personalmente, ¿cuáles son tus metas como músico? Bueno, creo que todo músico sueña en vivir justamente de su profesión, ¿no? De la música, ¿no? Creo yo que por la realidad y el contexto cultural donde vivimos, en el lugar donde vivimos, ¿no? Quizás eso no se puede dar por una cuestión económica porque sabemos que no es muy fácil vivir de la música. Sabemos que es un desafío. Muchas veces te vas a enfrentar con personas que te van a decir, ¿cuál es tu profesión? Ah, soy músico. Ah, qué bueno. ¿Y de qué trabajas? ¿No? Entonces, hay como ciertos paradigmas creados en la mente de las personas de que músico no trabaja. Y muchas veces el músico es el que más labura, ¿no? No duerme, muchas veces no tiene lo que comer, pero está ahí dando todo por su arte, por lo que cree, viviendo de eso. No tiene horarios para llegar a casa, no tiene horarios para salir. Y si está en casa, está practicando, ¿no? Entonces, yo creo que es una profesión muy esforzada. Y a mí me encantaría llegar a un nivel de poder vivir de esto. Sé que hoy no es realidad. Pero yo creo que como músico uno sueña en vivir de lo que ama a ser, ¿no? Entonces, ojalá se pueda dar. Ojalá algún día pueda venir de nuevo y decirte, che Rafa, logramos, ¿no? Tanto vos como yo logramos vivir de esto. Claro. Y para finalizar ya, a ver, ¿qué le dirías a la gente que está entrando en la música, que le gusta? ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, yo le diría a las personas que quieren entrar en este desafío de la parte musical, artística, lo que siempre me dicen, ¿no? No te desanimes. Yo creo que hay una imagen, que inclusive la estaban compartiendo en internet muchas veces, de una persona que está como que en el subsuelo, haciendo un agujero en una pared, ¿no? Y en cierto momento esa persona se cruza con otra que está volviendo, ¿no? Pero esta no desistió. Entonces, una pared finita sí lo separaba de llegar al tesoro que estaban buscando. Entonces, muchas veces lo que no se para de concretizar nuestros sueños es una pared muy finita. Y yo lo que les pido es que, obviamente, puedan buscar en Dios cuál es el propósito que tienen para su vida, ¿no? Entender qué es lo que tienen para sus vidas, qué es lo que Él quiere con sus vidas, y si es realmente eso, y si es eso, no desistir. Yo creo que lo que nos hace fuertes no es el final, sino el recorrido, ¿no? Hasta lograr el objetivo. Muy bien. Así que fue un placer haber compartido este momento contigo. Un placer, por favor. Y espero que puedas tener éxito con la banda y con tu vida como músico. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar y voy a hacer un chivo, Rafa. Lo tenemos todavía, ¿eh? Hay algunos ejemplares que están quedando allí en la cuerda Music House por Joaquín Suárez. Nueva dirección entre Paisandú y Figueroa. Exactamente, en la subida allí. Van a ver, dice la cuerda Music House. Así que los que quieran, aún hay. Viste, aproveché para hacer un chivo. ¡Vamos arriba! Gracias, Rafa. ¡Es nois! Y escucho gritos de dolor, de dolor Y voy buscando por amor y compasión Y aunque la sombra me opaco, aquí estoy yo ¡Suscríbete al canal!